El compromiso del Gobierno de Navarra con el canal de Navarra es un compromiso claro y lo vamos demostrando con hechos. Uno de los principales compromisos en torno al canal de Navarra es terminar con todo lo que tiene que ver con la ampliación de la primera fase del canal de Navarra. Ya concluimos el ramal de Larga y ahora estamos con el ramal de Lega. El ramal de Larga pusimos en funcionamiento más de 1.200 hectáreas y esta parte del ramal de Lega comenzó este verano con la firma del acta del replanteo, pero hoy es cuando comienzan las obras más en el terreno. Durarán aproximadamente un año, más o menos para octubre del año que viene las obras estarán terminadas y supuestamente tiene que dar servicio a unas 5.428 hectáreas, más o menos, ya unos 1.300 agricultores de Tierra Estella. Este es el compromiso que también se adquirió con los agricultores de Tierra Estella y que, como digo, avanzamos en compromisos y lo hacemos con hechos. Esta infraestructura es una infraestructura clave para la cohesión territorial y para el desarrollo de nuestra comunidad y, como digo, vamos avanzando claramente en esta infraestructura.